Aleluya Poderoso Padre Santo Victorioso Jesucristo Amoroso Espíritu Santo Tú eres de Dios poderoso Y a ti Dios te alabamos en esta hora Y tú estás en medio de nosotros Como un poderoso que nos ha levantado Dios Y a ti te alabamos Dios Vamos a decirlo juntos Poderoso Poderoso es Dios Grande es tu amor Y tu presencia Tu presencia está aquí Los sentidos son y Dios Poderoso Siéntelo ahora Vamos Se siente aquí Lo siento ya Tu presencia se mueve ya Tu presencia se mueve ya Tu presencia se mueve ya Oh Dios Oh Dios Mi presente A ti te alabamos Dios Y sentimos tu presencia Y ahora fuerte Oh Dios Oh Dios Grande es tu amor Grande es tu amor Se siente aquí Se siente aquí Lo siento ya Tu presencia se mueve ya Aleluia 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 se sienta que lo siento ya, tu presencia se mueve aquí, se sienta que lo siento ya, tu presencia se mueve aquí, se sienta que lo siento ya, tu presencia se mueve aquí, se sienta que lo siento ya, tu presencia se mueve aquí, oh santo Dios, empiezas a sentir esa libertad ahora en tu vida, y dele fuerte palmas ahí, dele palmas, dele palmas, oh bendito es su nombre, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, dice su palabra, empieza a dejar libertad mi hermano ahí, oh santo, 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 empiezas a tu nombre Dios, a ti sea la gloria de Dios, y glorificate Señor en cada vida, y empieza a ministrar los corazones, oh amado Espíritu Santo, aleluya, oh amado Dios, empieza a ministrar esas vidas, empieza a tocar, ahí empieza a renovar Espíritu Santo, que tu presencia empiece a fluir, empieza a rezar libertad mi hermano, ahí siente la presencia, siente la presencia, oh santo, santo, santo.